un día 6 de la expedición que tal chicos como estáis bienvenidos a un nuevo gameplay gameplay de super pikmin 3 no super pikmin 3 3 yus y vamos a intentar hacer más cosas que el otro día en un día pero tampoco hay que fliparse porque realmente lo importante aquí es pasarlo bien no hacer que piense de 45 minutos como el otro día que bueno que realmente visteis muchas cosas y porque hice un montón de cosas y la verdad es que fue una gran partida lo que pasa es que yo me empano mogollón cuando hay muchas cosas que hacer a la vez perdón es que es el gazpacho de mi madre que me ha dado me iba a verla y me ha dado una botella de gazpacho y me quedo mejor gazpacho del mundo de aquí mamá que tal mi madre me ve en los vídeos cuando dice en casa y lo veo hijo pues pues voy a mandarle un saludo a mi madre desde aquí bueno vamos a ver si podemos hacer un episodio un poquito más cortito que el de 45 evidentemente que va a ser más corto tony porque vas a hacer solamente un día no vas a hacer dos vamos a ver si lo podemos aniquilar de un tipo de tirón a los movidos que ahí está si no paráis de enviarle cosas ahí tenéis unos unos 20 no vais a tener personas 20 sí más o menos no vas a tener problemas en cargarlo sin que os coma ninguno porque realmente si le dais mucha mucha feria el tío el jodido se revuelve y empieza a comer los chichi si lo lleva uno salen dos si lo llevan dos no salen ah no no claro es que verdad que ahora realmente lo que ha pasado es que tenemos un montón en la superficie bueno vamos a ver por aquí esto es que es pigmen es que va muy bien ya van muy bien los pingens amarillos vamos a ver por aquí que esto que hay que esto que hay en todos un palo y que hago yo con el palo ese pero no 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 hay que jugar el palo o a ver qué es esto voy a poner la cámara para hacerlo más interesante hola hola qué tal pigments qué tal o a ver ojo eh no esto es una mierda no se ve nada a ver voy a tirarlos aquí a ver si lo tiro aquí que los rojos mejor que son más rápidos qué es una flautilla una flautilla con una huchilla pero parece como una hucha y esto creo que lo he visto antes aunque no recuerdo dónde solamente será será algo que utilizaremos en el futuro cercano vale lo que no no puedo por aquí no puedo no no es nada no voy a hacer voy a mandar a la chat y en qué a poner a poner a poner un ataque ataque más guapo de hecho qué espectáculos nosotros ya estábamos aquí vale ahora vamos a cambiar de líder y vamos a llevarnos a ver qué anda a poner a poner a matarlo 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 está muere ya hombre muere ya déjate de ahí está maldita sea a ver si me ha costado arrancarlo madre mía pobrecita dónde está vale vale cuando atacas con los pigments de piedra pues se cae en el suelo vamos a mandar a mandar a los nidos cuánto necesitas 3 y aquí otros dos y esto tiene los amarillos perdón los rojos es que son rápidos y duros de pelar esto lo bueno que tiene es que estos van a volver aquí o sea que por ese lado es un poco chico no es a recogerlos las frutas y estás ¿Qué está procesando? ¿Qué está procesando, Drake? Cuéntamelo, cuéntamelo, Drake ¿Esto es lo de la flauta? Ah, no, la valla ¿La flauta ya ha dicho? No ha llegado la flauta todavía Está revitalizante Vale, nos roció con eso ¿Vale? ¿Qué hago yo? ¿Los rocío y qué pasa? Los rocío y guajapé Bueno, ahora lo probamos Lo vamos a probar ahora en cuanto tengamos Una ocasión Lo probamos Pues nada, a ver, vamos a... ¿Cómo hago yo? A ver, lo que yo no sé A ver Es que lo que yo no entiendo es Voy a probar a lanzarlos por aquí A ver A ver si lo consiguen Hay un bicho Ay, 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 que se los come No, no le están haciendo caso No le están haciendo les caso No le están haciendo les caso Fenomenal Van a ir por allí Serán gañones Serán gañanes Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vení por aquí Maldita sea Claro, es que van a saber los pigmins Son pigmins No son... No sé Ah, por eso Se los ha comido Este hijo puta Han muerto los pigmins No Que hijo de puta Hijo de puta La mierda cabrón No sé si se los ha cargado a los otros que había O qué demonios ha pasado Pero Han un montón Joder No es Este partido Lo estoy haciendo Madre mía Madre mía Qué disaster party Da Vale, pues Eh Bueno, voy a dejar estos que sigan recolectando Porque Joder Joder Me cago en la leche Puta La que estoy llevando Perdonadme Las palabrotas Pero es que Mira Esto es una bolsa Pero hay que Pero hay que No se puede abrir Y saludan Se que son de los pigmins Vale, ya ha llegado la flauta ¿No? A ver Flauta Ah, no Transmisión de Drake Sorpresa Analizando el objeto Encontrado La flauta De Jamelín Este tiene un silbato mejorado Vale Ah, mira O sea, que ahora podemos esquivar ataques ¿Quieres decir? Que podemos esquivar ataques A ver ¡Wow! Me da miedo, tío Que deja Es que se ponen aquí a A recolectar cosas, tío Y se quedan Solos, ¿sabes? Voy a ver si han llegado los otros Porque me da miedo Que no hayan llegado Porque me da miedo Por aquí Por aquí, pigminsito Vale Eh, me da miedo No, sí que han llegado todos Me parece Vale, vamos a ir por aquí Este es el cabrón Se va a ir Se va a ir Vale, vámonos A ver A ver, ¿qué pasa? Estamos a mediodía Todavía ¡Wow! Más vallas Aquí Vale ¡Hala! ¡Hala! Venga Fiesta la valla Madre mía Sí, ya sé Que está su punto débil Detrás Me cago en la leche Vale Bueno, han recogido Las sueltas de picante En cuanto vea Que tenemos oportunidad De enfrentarnos a alguien Lo voy a utilizar Amigo A ver Aquí es lo que voy a decir Nos encontramos aquí En otro lado Eh, te voy a decir Te voy a instar A que te vayas para casa Amigo Me metas aquí mientras ¡Oh! Pero Amigo Amigo Vale Y por aquí Quiero saber A dónde llegamos Por aquí Salimos a casa ¿No? Vale Genial He llegado a mi destino Vamos a cambiar ahora ¡Hola! Amigo Genial Uy, va ¿Qué pasa? ¿Va a ir por ahí? ¿Va a ir por aquí? Charly Ben Charly Shin No, pero el tema Es que si los mando Solos para allá Va a ir por un festón Muy interesante Y por aquí Había otra, ¿no? De cinco Por aquí una tocha Sí Eh, lo que no sé Es qué hacer con esto Realmente ¿Qué onda esto? ¿Qué onda esto? Sí Venga, eso mismo ¿Recuerda ahí, chicos? Aquí es donde cayó ¡Ahí va! Amigo Poca broma Poca broma Amigo Oh, amigo Un, dos, tres, cuatro y cinco Un, dos, tres, cuatro y cinco Oh, amigo Amiguitz Amiguitz Venga Lleven la fruta A ver que no se nos quede ningún Pikmin por aquí Fenomenal Vale, no hay ningún Pikmin Vale, pues os voy a decir que vayáis directamente No me la juego No me la juego Eh, vuelve a casa Vuelve a casa Sí, por acaso Y aquí, chata Voy a mandarte a buscar Voy a dejar que se recoja en la valla esa Y Y voy a quitarlo Déjate, déjate de flor allá Vale Por ahí un Pikmin Ah, mira Voy a ponerle esto A ver Super Pikmin Dios mío Es que se ponen En plan En plan En la velocidad Te hace que el componente Super Picante Aumenta su actividad Vamos, vamos, vamos Acabad con él Anda, amiga ¿Y esto? Pero ¿y esto cómo lo hacen? ¿Pero qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Pero cómo lo estaba haciendo el Pikmincito? Amigo Vale, bueno Ey, ey, ey Eso es construir Es construir Vale Eh Me voy a ir a buscar A ver quién me queda Tú deja eso ahí Y ven aquí Me va a ir Vale Voy a buscarme algún Pikmin Que me falte Por ahí está la señal de radio Pero ¿Esto qué es? Uy, por aquí no he estado Bueno, no veo si me queda terreno Por explorar aquí Eh Voy a intentar buscar los Pikmin Que me quedan A ver si los encuentro Vale Pero aquí ya está llegando Nuestra amiga O sea que vamos a cambiar De Pikmin Digo de Pikmin De señorita Amigos Amigos Venga, vámonos Vamos a casa Vamos a daros para casa Aquí No, no, no Ven aquí, hombre ¿Dónde vas? Vale Eh Vete hasta aquí Vale En principio no hay ningún Pikmin En peligro ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay? ¿Dónde hay Pikmin? En peligro No, no hay Pikmin En peligro No me jodas Ay, sí, sí Hay dos Voy a buscarlos Voy a buscarlos Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Vale, voy por aquí atrás Ay, no Ay, mierda Ay, mierda Ay, mierda Bueno, pues vuelve tu toda a casa Voy a cambiar de líder Maldita sea Maldita sea, maldita sea Maldita sea, maldita sea Maldita sea Ven y conmigo, vamos Vale Al principio pasan en el pelotón, ¿no? Vale, vale Al principio Si van conmigo No les pasa nada O sea que Tranquilos Tranquilos No problem Vamos Vale, fenomenal Bueno, pues es un día productivo Bastante productivo, ¿no? Hemos encontrado un montón de frutas Hemos visto que hay alguna especie de pajarcillo Que se hace Ahí con paja Pero no sabemos muy bien Ni cómo Ni cuándo Ni a qué hora Pero bueno Ya sabemos que el camino Es que algo pase con la paja Lo que no sabemos es el qué Así que chicos Nada más Hasta aquí este capítulo Este episodio Este episodio número 5 Aunque es la noche 6 Y nada más chicos Espero que os guste Ya sabéis 500 likes Para el siguiente episodio Estará subido El momento en el que llegue exacto Ahí A la pomba Y lo subiré De acuerdo Así que bueno Nada más chicos Soy Torin Si me podéis seguir en Twitter En Facebook Y me podéis seguir por la calle Nos vemos en más vídeos ¡Odiós! ¡Qué de fruta, no! ¡Maldita sea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!